Mucha atención que a 17 mil millones de pesos ascienden los hallazgos fiscales por parte de la Contraloría General de la Nación en el Departamento de Santander. Esta información fue entregada en el marco de la rendición de cuenta de esta entidad, donde se enfacitó también en que la comunidad ha sido importante en contra de la corrupción en el departamento. Nuestro compañero Pablo Vázquez nos entrega la ampliación de esta información. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues los hallazgos fiscales es producto de 21 procesos auditados por la Contraloría General de la República entre septiembre del año pasado y agosto de este año. La gerente en su informe dio a conocer que se detectaron igualmente 77 hallazgos con connotación disciplinaria, dos de carácter penal y diez que dieron origen a indagación preliminar. En cuanto a la auditoría del municipio de Bucaramanga que se adelantó en el periodo correspondiente, se encontraron 26 hallazgos, de los cuales tres tienen presunto año fiscal por valor de dos mil veintitrés millones, doce con alcance disciplinario y otro con una con diferente incidencia. Y se están adelantando de la misma auditoría tres indagaciones preliminares. En Santander se están tramitando 179 procesos de responsabilidad fiscal, de los cuales 155 se tramita por el procedimiento ordinario, en cuantía de 105 mil 414 millones y 24 por el procedimiento verbal, por el valor de 20 mil 296 millones. Lograr que tuviera buen fin el hospital de Vélez, una obra que duró seis años suspendida, suspendida y logramos en seis meses poderle dar a la ciudadanía de Vélez y a la provincia de Vélez resultados satisfactorios. La gerente hizo énfasis al final que los hallazgos administrativos y disciplinarios ha sido gracias a la participación ciudadana. Información que generamos a esta hora. Continúen ustedes compañeros en estudio.